Bueno, miren, comenzamos el día, estaba leyendo antes de conversar con ustedes, estaba leyendo un comunicado de la gente del 6CPC. Es increíble cómo en Venezuela la matraca no solamente es que se ha hecho cotidiana, no solamente en que ya es parte de la costumbre de los funcionarios, sino que además lo justifica. Es decir, no matraquear, pudiéramos decir extorsionar es lo raro, lo que no cuadra y el 6CPC ante la pelazón de sus salarios, ante por supuesto que ya hay poca gente que extorsionar, que dañar, pues recurre a estos métodos de llegarle a los comerciantes. Resulta ser que los comerciantes tienen algo ilegal, ellos no llegan a acabar con algo ilegal. Primero a ver si el tipo se arregla, si el tipo se arregla, no hay problema, pero si no se arregla, estamos procediendo conforme a las directrices. Y lo lamentable es que a nivel nacional lo saben y callan, hacen mutis de esta situación. Pero es que lo mismo que hace el 6CPC, lo hace la Guardia Nacional, vayan a una cola de una estación de gasolina, lo hace la policía, el ejército, la matraca en la vía para llevar los alimentos. Es increíble, es increíble como la matraca, pues se ha hecho un valor, un valor de los ciudadanos. Sí, sí, o sea, no matraquear es. Y el problema es que en el país donde fuere, haz lo que viene. Como hay políticos, llámese concejales, diputados, legisladores, alcaldes, gobernadores, que también matraquean y hasta medios de comunicación que también extorsionan, cobran para callar. Entonces es una cultura. Por eso nosotros insistimos y reiteramos que el problema de Venezuela no es estructural, es un problema cultural, cultural, que para acabarlo, para terminarlo, va a llevar un tiempo, mucho tiempo. No lo veo en este momento, mucho menos con el madurismo, porque aquí uno puede aplicar la presunción de enriquecimiento, o sea, de los funcionarios. ¿Cómo ve uno un comandante de la policía con una catota, o a un funcionario del CICPC con una camioneta y viajan y van y vienen? O sea, es que el dinero es como la tos, no se oculta. Aquí los únicos que están pelados son los que viven de su salario. Llámese médicos, profesores, universitarios, educadores, etc. Esos son los únicos que aquí, los trabajadores petroleros, que en estos días se quejaron bastante, de verdad. Y por eso es que yo me río mucho de estas informaciones de que el país está mejorando. Pudiera haber en algunas regiones una sensación. Yo lo explico hoy en mi columna, el marketing de sensación, creando sensación. He hecho una pinturita aquí, una matica acá, recojo basura. Parece que la recolección de basura se ha mejorado bastante, bastante. Y evidentemente que eso crea como un clima de que la cosa está mejorando. Pero yo pregunto, insisto, reitero y ratifico todas y cada una de sus partes. Si no hay electricidad en una zona caliente, podemos mejorar. Por ejemplo, en el oriente del país, en el propio Maracay, en el día pega calor fuerte. En la noche refresca bastante, pero en el día pega Valencia. O sea, es un cúmulo de problemas tras otro. Porque el problema de Venezuela, repito, no es estructural, es cultural. Crear una cultura y lo vemos cuando los que estamos en el exterior vemos a otros venezolanos. Se estacionan en el puesto para los minos válidos. No botan la basura donde es. Se pasan de velocidad. No usan el cinturón de seguridad, etcétera. O sea, se observa, ¿no? Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy. Como siempre, vamos con los titulares. Vamos a romper pantalla, partir pantalla, como dicen por acá. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, ya está mi columna. Mejora Venezuela. Es un marketing de sensaciones. Incluso ese verbo lo vemos en chavistas y opositores. Chavistas y opositores. Entonces, me puede pasar como me pasó a mí con decir, como yo estoy en el extranjero, no tengo derecho a criticar ni a nada porque yo dejé de ser venezolano a algunas personas porque no vivo allá. Pero es que los líderes de la oposición tampoco viven allá. Ellos están allá. Así sí es sagroso. Estoy allá. Cuando quiero salto a Miami, salto a Cancún, salto a España, salto a las islas. O sea, este fin de semana hay un alcalde que va a Aruba y Curazao, un alcalde de oposición. Creo que está de cumpleaños y va a disfrutar de su trabajo. Pero fíjense que yo no critico el viaje, sino que yo lo que digo está en este momento. La cosa tan buena para tomarse unas vacaciones en el Caribe. Quién las paga? Cualquiera se puede tomar un empresario, un comerciante. Yo lo entiendo, pero bueno, así va.